SER. PODCAST. El día en dos minutos. Día en el que Yolanda Díaz ha hablado sobre el caso Errejón y ha reivindicado su gestión en este asunto. Es la primera vez que lo hace, que habla sobre esto aquí en España después de unas declaraciones en Colombia la semana pasada, unas declaraciones muy breves, el día que estalló el caso. Dice Díaz que actuó con contundencia en cuanto Errejón le admitió el miércoles pasado comportamientos vejatorios y machistas y ha admitido que sí se enteró de una denuncia anónima el año pasado pero que habló con Más Madrid y Podemos en ese momento y como la investigación se cerró y el hilo de Twitter se borró no fue a más. Aquello fue antes de que Errejón fuera en las listas de sumar de 2023. Lo que he hecho hoy de saberlo lo haría con idéntica contundencia. Si en la elaboración de listas da igual quién propusiera Íñigo Errejón. Yo hubiera sabido que Íñigo Errejón era un presunto agresor sexual de ninguna de las maneras iba a formar parte de un espacio de representación pública. Por tanto, está claro que no debió de ser ni diputado ni portavoz. Es evidente, pero esta información la tenemos desde esta semana. La comparecencia muy poco autocrítica ha sido después de una reunión del Grupo Parlamentario Sumar en la que no han pactado entre los partidos que forman ese grupo un nuevo o una nueva portavoz para sustituir a Errejón. Y más allá de sumar, hoy han comparecido también las tres mujeres que dirigen Más Madrid. Son Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot. García ha dicho que no conocían las acusaciones sobre Errejón. Nunca, nadie, en ningún momento, dentro de la organización de Más Madrid, pero soy consciente de que dentro de ninguna otra organización donde haya militado Íñigo Errejón se conocían las graves acusaciones de agresión, maltrato y violencia sexual que ahora le apuntan. Algo que ha repetido Rita Maestre con implicaciones en su caso personales porque ella fue pareja de Errejón durante muchos años. Ayer Maestre ya publicaba una carta en la que escribía que un buen novio era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años. Y hoy... Por supuesto, por supuesto, que nadie sabía que Íñigo Errejón usaba su poder para establecer ese tipo de relaciones. Por supuesto que no sabíamos que sus relaciones personales estaban atravesadas por el abuso de poder, por la misoginia, por la vejación y por la enviación. De lo estrictamente judicial del caso, el Congreso le ha confirmado esta tarde al juez que investiga la denuncia de la actriz Elisa Mouliá, que Errejón ya no es diputado de la Cámara. Lo preguntó el juez como formalismo para certificar que Errejón ya no está forado y poder investigarlo y, en su caso, juzgarlo. Desde el Congreso han ratificado ya que sí, que Errejón entregó su acta la semana pasada. Además, el PP aprovecha para atacar al Gobierno. Ya vieron como sus agresores eran escarcelados y beneficiados por la ley del CSI y nosotros estuvimos ahí para defenderlas. Era nuestro deber. Y ahora vuelven a sufrir, no solo los hechos, sino su encubrimiento y nosotros vamos a seguir defendiéndolas. Palabras de Feijó que también ha hablado hoy sobre la foto que publicó ayer El Mundo en la que se ve al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en un mitin con el conseguidor de la trama, Coldo, Víctor de Aldama, en 2019. ¿Alguien piensa que es sostenible un gobierno permanente al borde de un nuevo auto, de una nueva portada o de un nuevo volcado de móviles? Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más. Sánchez intentará lo peor, seguir ahogando en sus mentiras, pero no hay protección posible. El PSOE ha contestado así, Esther Peña, portavoz. Al señor Feijó hay que decirle hoy que una en la mayoría de las ocasiones no elige a la persona que se hace una foto con nosotros en un mitin o en la calle, donde sí se va sabiendo lo que se hace, es al yate de un narcotraficante condenado por introducir en España más de ocho toneladas de cocaína. Y todo esto le ha pillado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en un viaje oficial en la India, recibido entrevistores en las calles del país. Sánchez se ha reunido con el primer ministro Modi. El presidente se ha ido a cerrar contratos para la industria española, particularmente la militar. El acto más importante del día ha sido la inauguración de una fábrica de aviones de transporte militar de Airbus. Y este ha sido el sonido del día en las estaciones y paradas de autobús en España. El bus iba súper tetado y he llegado tarde y ahora para ir a mi casa me pasa lo mismo, tengo que ir a pie. Ya saben que llegaré cuando llegue. Ya mínimo 20-25 minutos de retraso. Lunes de huelga de los conductores de autobuses que están pidiendo a la patronal el derecho a jubilarse a los 60 años por el peligro que supone su trabajo a medida que se van haciendo mayores y pierden facultades para conducir. Van a retomarse las negociaciones, pero si no hay acuerdo, el lunes 11 de noviembre habrá otro día de huelga. Y si esto llegase a Navidad, los paros serán indefinidos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.